Saludos, hoy os queremos presentar la pasiflora. Esta planta tiene acción sedante, somnífera y como relajante muscular. La utilizaremos en caso de ansiedad, nerviosismo o estrés. Nos ayuda a conciliar el sueño. Alivia dolores psicólicos intestinales, espasmos de las vías biliares y vías urinarias, también de dolores de regla. Josenea, del Campo a la Taza.